En el cual pues el comité de acá de Jutiapa estará llevando a cabo una reunión con supervisores de educación en el municipio de acá de Jutiapa para coordinar el apoyo con el sector educativo en las actividades de teletón el 15 de julio, 15 y 16 de julio igual en todas las actividades que se van a estar llevando a cabo antes de las dos fechas oficiales así también comentarles que el viernes 8 de julio acá en el municipio de Jutiapa se estará llevando a cabo una maratón de 5K en el cual pues esperamos la participación de las personas tenemos lo que es para esta maratón tres categorías en la cual está la infantil, juvenil y libre el donativo por participar es de 10 quetzales, pueden venir acá a la clínica de Fundavien o en la agencia Banjural y igual en la industria es el diamante para poder tener más información o poderse inscribir para participar en esta maratón en el caso de educación los supervisores han sido uno de los mayores apoyos que han tenido en años anteriores así es, siempre hemos tenido el apoyo de todo el sector de magisterio y pues este año pues nuevamente ellos están en la disposición de apoyarnos en todas las actividades que tanto acá en el municipio de Jutiapa como en todos los municipios se lleven a cabo con lo que es el propósito de recaudar fondos para el teletón